El mensaje es que todos vean que el Señor está contigo, ese es el título del mensaje Como es que todos vean que el Señor está contigo, entonces vamos a abrir la palabra del Señor en Génesis capítulo 26 Y estaremos mirando a un personaje muy importante para nosotros como es el hijo de Abraham que es Isaac Y nos va a dar unas orientaciones muy interesantes de cómo el Señor está con nosotros Miremos los primeros versículos en Génesis 26, versículos 12, 13 y 14 Y allí vamos a comenzar a notar algo que está ahí en la vivencia de este joven Isaac Que es recién casado, que comienza a vivir en una tierra con muchos problemas Pero mire lo que dice en conclusión y dice en Génesis 26, versículos 12 al 14 Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo Jehová El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse como muy poderoso Y tuvo ato de ovejas, ato de vacas, mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia Muy bien, aquí usted puede ver la conclusión de lo que vamos a hablar en el día de hoy Como vea a Isaac que ha cosechado ciento por uno Es decir, sembró una semilla y recogió cien semillas Que fue bendecido por Dios, que al mismo tiempo fue enriquecido Fue prosperado, fue engrandecido hasta hacerse muy poderoso A usted no le llama la atención que Dios haga eso con usted A mí sí, a mí sí me interesa Que en cierta forma Dios respalde y en este caso Lo que tiene que ver con nuestra situación económica Ahora, hay una sencilla ley de la naturaleza Que indica que sólo surge una cosecha donde se ha sembrado una semilla Téngalo en cuenta eso Donde usted siembra, allí va a cosechar Y lo que usted siembra, eso es lo que va a cosechar Lo que el tipo de semilla, esa, de esa va a cosechar Si usted siembra una semilla de papa, ¿qué espera? Papa, ¿cierto? Si usted siembra una semilla de naranjas, ¿qué espera? Naranjas, ¿cierto? Si usted quiere sembrar y tener cosecha en la parte económica Hay que sembrar también Y hoy vamos a estar mirándolo Entonces, dependiendo de cómo usted siembra Esa será su cosecha Segundo, cada quien debe sembrar según lo que espera recoger Fruto de la tierra o campo financiero ¿Sí? Estamos diciendo Entonces, de acuerdo a la semilla Eso que usted siembra, eso va a cosechar Y también va a recoger el fruto de la tierra O también del campo financiero En este caso, como no somos nosotros personas de agricultura Creo que el segundo renglón sería para nosotros Yo quiero ser bendecido en el campo financiero Esa es mi entendimiento Y usted también, yo creo que en el campo financiero Usted debe ser bendecido Aquí vamos a ver a Isaac Que nos muestra que Dios está determinando la bendición Así como Dios bendijo a Isaac ¿A quién también puede bendecir? A mí, ¿cierto? Usted puede ser bendecido Su familia puede ser bendecida financieramente Así como lo hace también espiritualmente Algunos creen que solamente Dios bendice espiritualmente No, Él quiere en toda la integridad Bendecirnos a nosotros Primero comienza con la parte financiera Perdón, con la parte espiritual Después puede la parte emocional Física y la financiera tener ahí Todo está sujeto al tamaño Y al nivel de la fe En la que decida moverse Ah, ahí hay una ya, una exigencia No solamente tienes que tener semilla para sembrar No solamente tienes que saber la clase de semilla Que vas a sembrar Sino que debes de entender que Dios te va a bendecir Y creerle, ¿si? Al que cree dice la palabra que Todo le es posible El creer es una situación que se vuelve crítica En momentos que vamos a notar acá de Isaac Porque nosotros mismos estamos mirando la conclusión Pero tenemos que mirar otras situaciones Que han pasado en Él Su fe en Dios estaba ahí sin moverse Y así que los principios y las promesas de las escrituras Deben estar ahí vivenciadas en su vida Para que las finanzas, la economía Que venga del reino de Dios Sea grande, agradable y hermoso Así que amados hermanos Este es tiempo de reafirmarnos En la palabra para las necesidades económicas Amén hermanos ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Qué están diciendo los noticieros? ¿Qué hablan los economistas? ¿Qué están diciendo los gurús de la economía? ¿Qué está diciendo el gerente del Banco de la República? En fin Pero estamos notando que en realidad Colombia está entrando en un tiempo de recesión En este momento incluso Posiblemente a usted lo llaman Si es que tiene capacidad de endeudamiento Muchos bancos para ofrecerle dinero A mí me estaba llamando ayer una persona de un banco Para ofrecerme dinero Y yo le dije no, yo no necesito No se preocupe, no necesito Me han llamado como dos o tres bancos Porque hay recesión No hay quien tome dinero En fin Hay endeudamiento Pero de otro tipo de endeudamientos Que es de consumo Es posible que esté sucediendo Lo que hubo acá En los tiempos de Isaac Miremos un poco En Génesis 26 versículo 1 ¿Cómo es el comienzo? Porque hablamos de la conclusión La conclusión es que Isaac ¿Cómo está? Bendecido ¿Cierto? Poderoso Está enriquecido Da fruto a ciento por uno Todo esto ¡Uy! que hermoso Pero ¿Cómo comenzó? Y ese comienzo vale la pena Nosotros verlo en este sentido Dice Génesis 26 1 Después hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre Que hubo en los días de Abraham Y se fue Isaac a Abimelec Rey de los filisteos en Gerar Y se le apareció Jehová y le dijo No desciendas a Egipto Habita en la tierra que yo te diré Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Daré todas estas tierras Y confirmaré Confirmaré el juramento Que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia Toda esta tierra Y todas las naciones de la tierra Serán bendecidas en tu simiente Por cuanto yo hablaba en mi voz Y guardo mi precepto Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Y dice la palabra Que habitó pues Isaac en Gerar Ok Que estamos viendo acá En esos son tiempos Donde hay hambre Tiempos de sequía Tiempos de dificultad Tiempos en los cuales En algún momento Isaac Como joven No sabe que hacer Aún peor Recién casado Y se muere su papá Que era el que Tenía digamos La dirección de la vida Y él queda posiblemente Con animales Bueyes Y todo esto Pero no sabe que hacer En tiempos de sequía Y piensa En alguna instancia Descender a la tierra De Egipto Descender a otro lugar Moverse del lugar Donde se encuentra Y aquí es algo importante Porque amados hermanos Si hay algo que está sucediendo En el medio humano Es que la gente se mueve De aquí para allá De allá para acá En una forma De buscar soluciones A sus necesidades económicas Pero no tiene dirección de Dios Y eso tiene algo grave Especialmente cuando uno es creyente Cuando uno entiende Que Dios direcciona Hacia donde se quería ir Isaac Joven Él se acercó a Bimelec El rey de los filisteos Veía la situación dura La sequía El hambre Las situaciones difíciles Y él entonces Piensa que Egipto Es el lugar mejor ¿Por qué? Porque allá en Egipto Si hay el río Nilo Y hay unas vertientes de agua Que hacen que la tierra Sea muy agradable Para la cosecha Pero Dios que dice Que se vaya para allá No Dios le dice Que no No vaya a Egipto Sino que ahí mismo En esa tierra Donde está seca Árida Y con dificultad Ahí Dios Lo va a bendecir Tremendo Cierto hermanos Es como ir contra la corriente Es como ir contra Lo que es racional Y quedarse Donde todo está árido Seco Y sin entendimiento Para acá Pero es bueno Que en estos tiempos Oigamos la voz de Dios Muchas de las acciones De los hermanos En la iglesia Que yo lo he percibido Se mueven No por la razón De la dirección divina Sino por su propio entendimiento Y algunos tienen Un buen entendimiento Porque son profesionales Algunos tienen Un buen entendimiento Porque han sido negociantes Alguno me dice Es que yo tengo experiencia De negociante De comerciante Yo tengo experiencia Pastor Y se basa En su experiencia Pero no En la dirección de Dios Y esto es calamitoso Para el pueblo cristiano El pueblo de Dios Aquí Isaac Oye a Dios Se le apareció Jehová Y le dijo No desciendas No hagas esto Habita en esta tierra Yo te diré Habita como forastero Tu descendencia Daré a todas estas tierras Y eso es lo que necesitamos Amados hermanos Uno de los aspectos Importantes Es entonces Saber la dirección De Dios Para el momento Y aquí el Señor Reafirmó la promesa En tiempo de hambre Y escasez Y todo Alrededor Que haya escasez Resequedad Que parece ser Un absurdo De ahí Dios va a levantar La bendición Aquí a este hombre Ahora Miremos una forma Aquí interesante ¿Qué significa Gerard? Gerard significa Hambre Hambre que mata Y es un lugar Y es un lugar De sequía Hemos dicho ¿Cierto? Pero Isaac ¿Quién es Isaac? ¿Quién es Isaac? Es el hijo De la promesa ¿Cierto? Isaac Nació De acuerdo A un propósito Divino Nació En un proceso De crisis Para Abraham Y Sara Que ya eran Ancianos Pero que Dios Quería Hablar A la humanidad A través De un pueblo Que iba a levantar Por los lomos De Abraham Y a través De esta Iba a formar Una nación Y a través De esto Hubo tantas Pruebas Que tuvo Abraham Por eso Hablamos De Abraham El padre De la fe Le confió A Dios A pesar De que Pasaron Los años Casi Cien años Y hasta Ahora Llega a tener El hijo Que es Este Isaac Ahora Isaac Está solo Y amados Hermanos Aquí lo Interesante Es notar Las vivencias Del propósito De Dios Yo he hablado Con algunos hermanos En la iglesia Porque les gusta Moverse De un lugar A otro Le digo Yo no me muevo Hermano Primero Yo tengo Un llamado Si usted No tiene Un llamado Yo si Tengo Un llamado Segunda Instancia Dios Me ha colocado Un propósito Para la vida Si tú No conoces Tu propósito Lo siento Mucho Pero yo sé Cuál es el propósito Que Dios Tiene para Con mi vida De aquí Hasta que Muera Entonces Tengo llamado Tengo propósito Verdad Pero también Yo tengo Identidad Yo sé Quién soy Yo soy Hijo de Dios Sal de la tierra Luz del mundo Real sacerdocio Nación santa Nosotros Necesitamos Organizarnos Mentalmente Y espiritualmente Para cualquier Accionar Más que todo Que sea crítico Porque no puede usted Salir de un trabajo Y cambiar de trabajo Y ir de un lugar A otro Y comenzar a tener crisis Eso sí que es algo Terrible Y bueno Vamos a notar Que pasó acá Entonces Dice la palabra Que habitó En el versículo 6 De Génesis 26 Habitó pues Isaac En Gerar Y los hombres De aquel lugar Le preguntaron Acerca de su mujer Y él Le respondió Es mi hermana Porque tuvo miedo De decir Es mi mujer Pensando que tal vez Los hombres del lugar Lo matarían Por causa de Rebeca Pues ella era De hermoso aspecto Aquí vienen Las crisis humanas ¿Verdad? Él niega A su mujer ¿Cierto? Y considera Que si dice Que es mi mujer Entonces El rey De ese lugar Abimelech O alguno de ellos Lo mataría Él siente miedo Como es joven Él tiene miedo Pero ¿Qué pasa aquí? Esto era un riesgo Que estaba sucediendo Para Isaac De que en algún momento Un hombre poderoso De ahí O el mismo rey Tomara a su mujer Y se casara con ella Tuviera relaciones sexuales Pero él estuvo Dispuesto a ese riesgo Con tal de guardar Su pellejo Aquí le faltó Tener una confianza En Dios ¿Cierto? De que él lo va a proteger Y cuando uno Es sincero Y habla claro No tiene problema Pero dice la Biblia Que sucedió Que después Que él estuvo allí Muchos días Abimelech Rey de los filisteos Mirando por una ventana Vio a Isaac Que acariciaba A Rebeca Su mujer Y llamó a Abimelech A Isaac Y dijo Y aquí Ella es de cierto Tu mujer ¿Cómo pues dijiste Es mi hermana? E Isaac Le respondió Porque dije Quizá moriré Por causa de ella Y Abimelech Le dijo ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco Hubiera dormido A alguno del pueblo Con tu mujer Y hubiéramos traído Sobre nosotros El pecado Entonces Abimelech Mandó a todo el pueblo Diciendo El que te care A este hombre O a esta mujer De cierto morirá Aquí hubo algo Que tuvo que hacer Dios En medio del error Si Y bueno Estamos hablando De que Es que Isaac Era joven Y entonces Todavía No tenía Toda la experiencia Y niega A su mujer Terrible Cierto Acá Ahora El que guardó A su mujer Porque dice Que era muy bella Muy hermosa Y claro Cuando una mujer Es muy bella Muy hermosa Pues los ojos De todos los hombres Se van tras ella Cierto Por su estilo Por su caminado Por su hablar Por tanto Bueno yo A mi mujer Me le fui Por los ojos Me fui por el pelo Cuando ella caminaba Caminaba como una Princesa Oh Dios No quiero recordar Más este tiempo Pero eso fue Lo que algo Algo me atrajo Algo me lleva Cierto Y ponerme a negarla Eso no sería Lo correcto Entonces Vamos a estar notando Aquí algunos aspectos Importantes Que tienen que ver Dentro de algunos Principios Que es importante Que usted los tenga Muy bien Voy a organizarme Aquí Mi celular Que lo tengo Un poquito Entonces Usted puede Observar un tiempo Difícil Como una amenaza Contra su estabilidad Y su familia Así O mejor Usted Al mirar La situación Es una oportunidad Para permitir Que el Señor Le reitere Sus promesas Incluyendo Las relaciones Con su economía Cierto Entonces depende De usted Que es lo que va A tener Ahora Que tenía Previamente Con su padre Abraham Isaac Tenía bendición A través De una palabra Que dijo Él De cierto Te bendeciré Entonces bendición Por parte De su papá Tenía crecimiento Por parte De su papá Tenía multiplicación Y dice Acá El Señor Veas lo que veas En Gerar Aunque veas Hambre Aunque veas Es lugar de muerte Aunque vea Que hay pobreza Y todo Allí Yo te voy A levantar Amado hermano Usted le creería A Dios En ese momento De que Dios Lo levante En medio De la situación De pobreza Si Yo si le creo Ahora Cada paso Cada decisión Y cada acción De Isaac Conforma Un esquema Que usted Debe seguir Para alcanzar La estabilidad Y prosperidad Financiera Primero Isaac Sembró En aquella Tierra Si Isaac Sembró En aquella Tierra Y nos dice La palabra Que en Génesis 26 12 Que sembró Isaac En aquella Tierra Y cosechó Aquel año Cuánto Cosechó Ciento Por uno Y le Bendijo Jehová Reitero Solo existe La posibilidad De una cosecha Donde Previamente Se ha Sembrado Confiando Que En la Promesa Del Señor Entonces La bendición Recibida De Dios Hizo Que Isaac Los demás No quisieron Sembrar Los demás De esta Tierra No quisieron Sembrar ¿Por qué? Porque no Sembraban Porque estaba Árida la Tierra Estaba Seca La Tierra Y en Su raciocinio Dijeron Para qué Vamos a Perder Muchos Quieren Cosechar Sin haber Realizado Este Proceso Todo Aquello Que usted Espera Que Dios En lo Espiritual En lo Físico En lo Material Viene como Resultado De la Obediencia A sus Mandamientos Entonces Aquí ya Viene otro Aspecto No solamente Yo tengo Una Promesa No solamente Vengo Una Vivencia De que Dios Me va A bendecir Si no Yo tengo Que tener Una actitud De que Hermanos Obediencia Díganle Que está A su Lado Es Necesario Para la Bendición Tener Obediencia Tener Obediencia Entonces Que es lo Que supo Isaac Que fue Lo que Supo De parte De Dios Isaac Que en Gerard Donde Nadie Quería Sembrar Él Debería Sembrar Eso Es Isaac Supo Que la Única Forma De ser Bendecido Y Prosperar En Gerard Era Sembrando En Dicha Tierra Y Dios También Ha Destinado Un Lugar Para Usted Ubíquelo Tome En Acción En Fe Píselo En Fe El Lugar Donde El Señor Dice Bendiga Y Siempre Crea A Él Amén Hermanos Sembrar Fue Un Acto De Convicción De Isaac Que Agradó A Dios El Señor No Percibió Mezquindad En Su Corazón Por Eso Lo Bendijo La Tierra Y Permitió Que El Mismo Año Cada Semilla Sembrara Se Multiplicara El Ciento Por Uno Y De Todo Lo Que Dios Le Iba Dando Isaac Seguía Sembrando 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 Y Al Punto De Que Prosperó Hasta Hacerse Millonario Sabiendo Que Estaba En Tiempos De Hambre Y Que Sin Ninguna Esperanza De Que Las Cosas Mejoraran Isaac Hubiera Considerado Como Hacen Muchos Que Lo Mejor Sería Retener La Semilla Y Comérsela Pero Él No Lo Hizo Así Pensó Que Pensó Él Las Promesas De Dios Siempre Son Más Grandes Que La Semilla Que Tengo Que Sembrar Para Que Se Cumpla Ok La Exigencia De Dios No Es Muy Grande Muchas Veces Pero La Bendición Si Es Bien Grande Lo Que Se Necesita Es Que Hemos Dicho Obediencia Si Usted Quiere Una Cosecha Tiene Que Sembrar Una Semilla Si Hemos Dicho Usted Necesita Saber La Bendición De Dios Yo Te Voy A Bendecir Y Saber El Lugar Donde Debes De Sembrar Donde Debes De Sembrar La Decisión De Sembrar Ofrendar O Diezmar Es Más Un Asunto De Madurez Espiritual Que De Posesión De Dinero Bueno Aquí Vamos A Quedarnos Un Poco Porque Nosotros Queremos Acá Y Estamos Diciendo No Somos Agricultores Háblenos Un Poco Más De La Parte Financiera Si La Parte Financiera De Nuestras Vidas Tiene Que Ver Con Una Relación En Que Donde Dice La Palabra Que Debemos Traer Los Diezmos Al 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 Dios Todos Los Domingos Recogemos Diezmos Ofrendas Primicias Votos Que Hacen Los Hermanos En Este Sentido Creemos Que Cuando Nosotros Sembramos Que Hace Dios Prospera A La Persona Y Esto Es Una Cuestión No De Lo Que Usted Dice Bueno Cuánto Tengo Acá Voy A La Iglesia Bueno Aquí Tengo Bueno Este No Más Lo Demás No 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 Yo Doy De Acuerdo A Un Orden Que Tengo En Mi Vida Económica Si Te Ganaste Diez Mil Pesos En El Día Cuánto Es La Y Si Usted En Un Momento Otro En Una Semana Tuvo 500 Mil Cuánto Es Para La Casa De Dios Y Sembrar En La Casa De Dios 50 Mil Cierto Es Simple Es Sencillo Para Algunos Es Muy Sencillo Porque Es Quincenas Que Reciben Es La Forma Económica Más Fácil Que Existe Que Usted Trabaja Y Cada 15 Días O Cada Ocho Días Le Dan La Paga No Es Lo Mismo Cuando Usted Es Un Negociante Un Comerciante Usted Va A Tener Una Situación De Unas Exigencias Diferentes Porque Va A Depender De Cada Negocio Que Haga Y Si Es Un Negocio Ya Organizado Dependerá De Que Resultado De Utilidad Tuvo Usted En Su Negocio Necesita Tener Orden Y Por Esa Parte Dios Lo Va A Bendecir Entonces Existen Muchos Creyentes Con Suficiente Provisión Para Bendecir La Obra De Dios Pero Su Inmadurez Espiritual Y Su Falta De Compromiso Los Impulsa A Retener La Semilla El Dar Mira Hermano Cuando Usted Me Dice Que Usted Tiene Casa Y Vive Por Acá Y Que No Tiene Plata Yo No Creo Pero Usted Tiene Que Pagar Incluso Un Impuesto Y Usted Come Y Usted Al Cabo Se Transporta Y Todo Es Un Problema De Madurez Usted No Da Porque Tiene Una Situación De Vivir En La Razón Humana Y No En La Obediencia Divina Amén Hermanos Usted Tiene Que Ver Eso Satanás Es Experto Y Muy Ávil Para Crear Y Fijar Escusas En La Mente Y En El Corazón De Las Personas E Impedirles Que Siembren Porque Su Deseo Es Verlas Sumisas En La Pobreza La Biblia Dice Que Él Vino A Tres Cosas Satanás A Hurtar Matar Y Destruir Entonces Aquí Hay Una Parte Que Él Nos Ayuda A Entender De Isaac Dios Le Dice Que Siembre En Un Determinado Lugar Y Aunque El Lugar Era Árido Y Él Ten Dificultades No Era Lo Normal En Ese Momento Poder Entrar En Una Situación De Siembra Porque Pues No Iba Se Iban A Marchitar Las Matas Si Al Igual Que En Los Tiempos Actuales En La Época De Isaac Existían Muchas Razones Para No Sembrar Pero Él Prefirió Que Sembrar Porque Quien Lo Dijo Dios Y Él Isaac Fue Paciente Abriendo Pozos A pesar De La Oposición Vamos A mirar Que Está Pasando Acá Sobre Esto Porque Nos Habla Que Él Fue Bendecido Y Era Enriquecido Y Prosperado Y Hubo Alguna Situación Muy Importante Para Esto En Él Vamos A mirar Algunos Versículos Que Nos Habla Acá Que Pasaba En Los Pozos Que Él Habría Miremos Aquí Dice Que Entonces Dijo Abimelea Aparte De Nosotros Porque Eres Mucho Más Poderoso Que Nosotros Y Te Has Hecho Más Poderoso En Génesis 26 17 Isaac Se Fue De Allí Y Acampó En El Valle De Gerar Y Habitó Allí Lo Echaron Sabe Por Que Lo Echaron Por Miedo Porque Se Volvió Poderoso Porque Él Estaba Teniendo Acá Un Momento Económico Muy Alto Y Entonces Tuvieron Temor En Este Caso Las Personas Tuvieron Temor Por Él Ahora Estoy Aquí Como Descubicado Con Mi Celular Aquí Pasó Algo Interesante Él Se Fue Se Fue Para Otro Lugar A Otro Lugar Que También Estaba Seco Pero Dios Permite Es El Mismo Lugar De Gerar Pero Se Fue Para Otro Lugar Y Nos Dice Aquí Que Isaal Se Fue De Allí Acampó En El Valle De Gerar Y Habitó Allí Versículo 18 Y Volvió A Abrir Isaal Los Pozos De Agua Que Había Abierto En Los Días De Abraham Su Padre Y Que Los Filisteos Habían Cegado Después De La Muerte De Abraham Y Los Llamó Por Los Nombres Que Su Padre Los Había Llamado Entonces Para Donde Se Fue Para Donde Estuvo Viviendo Su Papá Y Como No Hay Agua El Dijo Hagamos Pozos La Gente Allá No Consideró O Cuando Ellos Habrían Pozos No Había Agua Si Ahora Cuando Está Abraham Está Isaac Se Va Para Allá Y Abre Un Pozo Y Que Hay Agua Si Ese Pozo Los Había Abierto Su Padre Pero Los Envidiosos De Ese Lugar Contra Abraham Los Lo Taparon Lo Sellaron Pero Cuando Los Siervos De Isaac Cabaron En El Valle Y Hallaron Allí Un Pozo De Aguas Vivas Miren Lo Que Dice Aguas Vivas Que Significa Que Corrían Las Aguas Por Debajo De La Tierra Y El Las Encontró Sabe Que En Ese Tiempo El Agua Era Vital Si Como Lo Está Volviendo Ahora El Que Tiene Agua Era Rico Si El Que Tiene Agua En Esos Lugares Era Rico Era Tenía Esa Era Una De Las Situaciones Muy Interesantes Por Eso Nuestros Medios Los Agricultores Buscan Los Riachuelos Buscan Los Ríos Y Ahí Acampan Y Ahí Lo Tienen Porque Esa Esa Una Situación De Vida Pero Dice La Palabra Que Los Pastores De Gerard Riñeron Con Los Pastores De Isad Diciendo El Agua Es Nuestra Por Eso Llamó El Nombre Del Pozo Esec Porque Había Altercado Con Él Es Es decir Se Llamaba Contención Aquí Otra Sobre Él Y Llamó Su Nombre Sidna Que Significa Enemistad Me Volvió Otra Vez Un Problema Acá Con La Gente Y Le Quitan Los Pozos A Isaac Y Se Apartó De Allí Y Abrió Otro Pozo Y No Riñeron Sobre Él Y Llamó Su Nombre Rehobot Y Dijo Porque Ahora Jehová Nos Ha Prosperado Y Fructificaremos En La Tierra Que Significa Rehobot Significa Que Es Lugares Amplios Y Espaciosos Y De Allí Subió A Berseba Y Se Le Apareció Jehová Aquella Noche Y Le Dijo Yo Soy El Dios De Abraham Tu Padre No Temas Porque Yo Estoy Contigo Y Te Bendeciré Y Multiplicaré Tu Descendencia Por Amor Abraham Mi Siervo Y Que Hizo Isaac Cuando Oyó La Voz De Dios Edificó Allí Un Altar E Invocó El Nombre De Jehová Y Plantó Allí Su Tienda Y Abrieron Allí Los Siervos De Isabel Otro Pozo Y Cada Vez Que Abrían Pozos Había Agua Y De Esa Región Abrían Pozos Y No Salía Agua ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? Isaac ¿Qué tiene? La Bendición De Dios La Gracia De Dios Amado Hermano Usted Declare Esto Yo Necesito Las Promesas De Dios Y Sus Bendiciones Para Actuar Con Mucha Bendición Y Entonces Viene La Bendición Amados Hermanos En Cuestiones De Parte Económica Uno Ha Notado Este Barrio Yo Lo Conozco Y A veces Le Hablo A Los Estudiantes Especialmente Del Grado 11 Les Digo Miren Acá Los Negocios Que Han Habido Acá Y Muchos De Estos Negocios Comenzaron Con Algo Muy Pequeño Muy Simple No se Me Olvida A Una Señora Que Tiene Aquí Un Negocio De Empanadas Empanadas Creo Que Eran Santanderianas Se Llaman Así Y Ella Tuvo Hacer Empanadas Todo El Mundo Hace Empanadas Pero No A todo El Mundo Le Va Bien Con Las Empanadas Y A Esta Señora Le Fue Tan Bien Ahora No Es Igual De Grande Pero Eso Fue Algo Tremendo Y Uno Dice Pero Caray Yo También Se Hacer Una Empanada Y Porque Ella Tenía Algo Ahí Una Gracia Un Sabor Un Estilo Un Detalle Que La Hizo Ser Grande En Este Barrio Segundo Negocio Que Se Hizo Grande Aquí En Este Barrio Fue Una Cuestión De Pizzerías Aquí Mismo Por Esta Cuadra Todos Son Por Esta Cuadra Esa Pizzería Aquí Venden Pizzería Por Todos Los Lados Pero Esa Pizzería Tuvo Algo Especial Incluso Tenía Que Venir La Policía Para Mover Los Carros Porque No Podía Transitarse Porque La Gente Colocaba Su Carro Para Comprar La Pizza Y Esperar La Pizza Un Rato Y Otro Rato Y Otro Rato Y Otro Tercero Aquí Hay Un Señor Aquí Que Es Ya Mayor Incluso Es Mayor Que Yo Pero Hace Unos Años Él Quiso Hacer Unas Arepas Y Le Dieron Un Cuadrado De Como De Un Metro Y Medio Con Un Metro Y Medio Chiquitico El Lugar Pero Él Comenzó A Vender Arepas De Choclo Y Con Las Arepas De Choclo Se Hizo Grande Hasta Este Momento Que Él Tiene Toda Una Casa Y Todo Un Restaurante Increíble Cierto Hay Algo De Gracia Divina Y Uno Le Pude Preguntar Y Usted De Que Se Unta Hermano Amigo Y Mucho Tiene Que Ver Que Ellos Percibieron Algo De Dios Una Gracia De Dios Que Los Hizo Tener Una Prosperidad Que Otros No Ven O Consideran Esto Pero Es Que Hacer Mundo Hace Empanadas Hacer Arepas De Choclo Todo El Mundo Hacer Arepas De Choclo Pero Por Que Ahora Cuando Uno Nota Algunos Son Viejos Otros Son Jóvenes La Mayoría Son Jóvenes Que Dios Quiere Bendecir Y Usted Si Es Joven Créale A Dios Y Espere La Bendición De Dios Amén Hermanos Entonces La Gracia Y La Compensación De Parte De Dios Siguieron Acompañando A Isaad En Aquel Valle De Modo Que El Agua Volvió A Fluir En Los Pozos Al Percibir Esta Evidente Bendición Los Pastores De Gerard Reclamaron La Propiedad De Esos Lugares Y Cada vez Le Quitaban Ahora Aquí Hay Una Cosa Bonita De Isaac Que No Fue De su Hijo Jacob Isaac No Le Gusto La Pelea Él No Buscó Peleas Él Dejaba Las Cosas Ahí Pero Jacob No Si Su Hijo Cuando Llegó Era Pelietas Y Todo Si Pero Isaac No Mientras Tenga Fe Mire Hermanos Quiero Decirle Esto Mientras Tenga Fe En Las Promesas De Dios Y Disposición Para Sembrar Encontrará Pozos De Bendición Que Se Abrarían Exclusivamente Para Usted Amén Hermanos Gloria A Dios Gloria Al Señor Quiero Repetirlo Mientras Tenga Fe En Las Promesas De Dios Y Disposición Para Sembrar Encontrará Pozos De Bendición Que Se Abrán Exclusivamente Para Usted Amados Hermanos Los Pozos Representan Los Niveles Y Las Áreas Las Áreas Y Los Niveles De Bendición Que Dios Tiene Para Su Vida El Pozo De Agua De La Bendición Espiritual Quien Quiere Ese Pozo De Agua De Bendición Espiritual Yo Lo Quiero El Pozo De Agua De La Bendición Material Quien Lo Desea Ese Pozo De Bendición Material El Pozo De Agua De La Bendición Familiar Quien Lo Desea Esta Bendición El Pozo De Agua De La Bendición Ministerial Quien Lo Desea Y El Pozo De agua de la bendición laboral, bueno lo emotivo a que imite la conducta de Isaac, si sembrar y trabajar abriendo pozos, fueron acciones proféticas que abrieron la puerta al cumplimiento de la promesa que marcaba su próspero destino, yo quiero dejar acá en este sentido, amados hermanos aquí hay gente mayor, cuántos son mayores de 40 años, a ver levante la mano mayores de 40 años, ok yo creo te lo digo en el nombre de Dios que desde temprano el Señor le mostró la bendición y la forma para bendecirte pero mucho de lo que ha sucedido es que usted cambió y comenzó con otra área de bendición o creyendo que Dios le iba a bendecir, Dios nos colocó a nosotros casados con Lilia muy jóvenes, ella se quiso casar a los 17 años y yo le seguí la corriente y comenzamos a trabajar, a guerrear, a luchar pero hubo una bendición que Dios la mantuvo a pesar de que no era inicialmente el plan de Dios que fue la editorial, nosotros tenemos esa empresa desde muy joven y nosotros sabemos como Dios nos ha bendecido y como Dios nos colocó en pruebas y como en ciertas situaciones era gracia divina en negocios, no se me olvida a mí un negocio que hizo que incluso mi cuñado se apartara de la empresa, fue un negocio que vino desde Amazonas, desde Leticia, no sé cómo me conocieron pero quisieron en ese tiempo, a los que son educadores saben lo que es hacer los parceladores en ese tiempo los observadores en ese tiempo, los controles de asistencia, fichas acumulativas de evaluaciones de las personas y otros tipos de controles de asistencia y eso no fue una cantidad pequeña, fue millones para todo lo que era Amazonas desde Leticia me hicieron ese negocio, claro yo tenía riesgos de Leticia venir hasta acá y vienen con una orden eso era el FER, fondo educativo regional, eso era, el famoso FER pero yo me entusiasmé y dije si lo hacemos, uy pero que será de pronto quedamos, compramos papel, compramos, imprimimos, imprimimos como dos meses eso era continuamente y venían, iban y movían y lo otro y dijimos pero es que el gobierno paga mal eso pagan a los 90 días, 100 días no, fue tan la bendición que los cheques llegaron antes de que los proveedores nos cobraran a nosotros de papel, de otras cosas y quedó dinero a tal punto que uno de mis socios, que era cuñado él sintió y tuvo envidia y comodidad de estar conmigo y dijo me voy de socio y agarró dos cheques y con eso se fue, sirvió para pagarle a un socio pero muchas veces veíamos gloria y gracia divina porque vimos también de Cúcuta alguien que viene para un negocio vimos en medio de una escasez yo sentado orando y derramando mis lágrimas porque yo si sé a quien se le llora yo a ningún machito aquí le lloro ninguna vieja le quiero llorar a veces le he llorado a las viejas pero yo le lloro a Dios yo le imploro a Dios yo le suplico a Dios y en medio de eso aparece una persona que entra y hace una cotización de la que uno no considera que va a ser un negocio porque me vino a cotizar unos plegables de la Cámara de Comercio y eran como 12 plegables y después dijo que quería mil de cada uno de ellos le dije esto lo hace la Cámara de Comercio bueno hagamos la cotización y todo y hice la cotización personas que gustan aquí a molestarlo a uno pero no salí, no lo atendí estaba en el mostrador y allá le dije fue a la secretaria que vale eso tantos millones de pesos y punto y después se dijo la señora y que con cuanto comienza el negocio ay ahí si me interesó dije ay aleluya gloria a Dios aquí como que está la bendición de Dios y yo sin corto ni perezoso y con harta hambre que tenía en ese día harta hambre porque estábamos con dificultad el 50% y el dijo si podría entrar porque es que traigo el dinero en efectivo ay ahora si abran la puerta por favor siéntelo, denle tinto por favor Dios te quiere bendecir cuanto lo creen hermanos Dios te quiere prosperar pero tú tienes que ver el medio que el Señor ha dicho como te prospera no todo debe prosperar sino lo que el Señor ha colocado entonces yo lo motivo a que imite la conducta de Isaac sembrar y trabajar abriendo pozos de bendición fueron acciones proféticas las que le abrieron la puerta al cumplimiento de la promesa que marcaba su próspero destino cada pozo que Isaac abría tenía un nombre usted también puede ponerle un nombre a ese pozo que espera que se abra de acuerdo al plan de Dios cuando los pastores de Gerard se cansaron de luchar contra Isaac porque no pudieron impedir que el Señor lo bendijera dejaron de molestarlo y no riñeron contra él por el último pozo que acababa de abrir entonces Isaac lo llamó Rehobot que significa aquí el Señor me está prosperando y me está bendiciendo este es un lugar amplio este es un lugar espacioso significa Rehobot y lo declaró así este es un tiempo especial de bendición de Dios para mi vida amados hermanos se van a levantar opositores para usted yo he tenido muchos opositores y a veces los opositores quieren negarle a que usted siga sembrando a esforzarse para abrir pozos que se habrán de dar en la bendición suya se me pierde mi entonces aquí hay otro punto que tiene que usted tener este punto tiene que ver con que Isaac se dispuso a perdonar y bendecir a los enemigos vamos a mirarlo si porque esto es interesante si usted va a tener bendición y algunos se han llenado de envidia no tenga problemas ahora voy a decirle otra bendición que yo he tenido y eso fue acá cuando ya estaba por fuera de la editorial y yo encontré que necesitaba una bendición mayor para el colegio y mayor para mi vida entonces le dije a una rectora que yo consideraba hacer los módulos aquí y fui allá al supervisor y el supervisor con mucha buena atención me dijo no lo haga este año yo lo veo a usted que no tiene capacidad para hacer módulos no lo haga y presénteme el próximo año su plan y yo se lo aprueba se lo apruebo entonces yo lleve el plan para hacer de bachillerato y primaria los módulos para que no se compraran libros y en alguna instancia esa rectora tuvo miedo de hacer los de bachillerato entonces se hizo solamente los de primaria y cuando se hicieron los de primaria hubo ahí una oposición con algunos profesores en fin pero Dios dio la bendición y el respaldo lo tuve de la misma supervisión la parte de la supervisión y cuando llega otra siguiente rectora yo le hablo a ella y dice claro y se hicieron y en este momento es una bendición para el colegio y para mí pero algo dijo Dios dijo que yo tenía que imprimirlos que yo tenía que pagar el precio y todavía lo estoy pagando el precio yo soy el que imprime ahí lo estoy y estoy cuadrando y organizando y a veces las máquinas se dañan y a veces la tinta se complica bueno yo ya sé que soy impresor y entonces aparecen esas cosas y que se atascan los papeles y que bien entendiendo que amado hermano aunque usted siga creciendo muchas veces le toca pagar el precio de hacer cosas que podría delegarlas pero que Dios lo llama a que usted lo haga si tenga en cuenta eso Dios quiere bendecirlo entonces mira Isaac se dispuso a perdonar y bendecir a sus enemigos miremos ahí en Génesis 26 versículos 26 al 31 que nos dice dice la palabra del Señor que Abimelec vino a él el que lo había tenido en incomodidad y lo echó de su lugar y se acercó desde Gerar y vino con Ausat amigo suyo y con Ficol capitán de su ejército y les dijo Isaac ¿por qué venís a mí? pues que me habéis me habéis aborrecido y me echaste entre vosotros y ellos respondieron hemos visto que Jehová está contigo y dijimos haya juramento ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros y haremos pacto contigo y no nos hagas mal como nosotros te hemos no te hemos tocado y solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz tú eres ahora bendito de Jehová entonces el que hizo hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro a Isaac Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y vieron las nuevas cerca del pozo que habían abierto y hallaron agua otro pozo abierto vean tremendo cierto entonces aquí tenemos algo muy importante para la vida de nosotros nosotros podemos tener envidia la gente tiene envidia porque te va bien esta dicen que es la envidia de la buena cierto que nos vean como Dios nos bendice y por eso tengan envidia pero no se preocupe que le hagan algún mal amado hermano aprenda a tener disposición a perdonar y bendecir al que te ofendió téngalo en cuenta porque Isaac pudo entender esto que él debía de identificar que el amor se podía manifestar en él a sus enemigos en estos casos lo importante es seguir siendo fieles a Dios como lo hizo Isaac manténgase en oración en guerra espiritual persista trabajando con disciplina Dios se encargará de tener a esos enemigos en su momento y cuando ellos vuelvan y usted actúe como hizo Isaac con sus opositores quien lo buscaron porque había visto que el Señor estaba con él que bonito cierto que la gente le diga mire me gusta yo veo que Dios está con usted que linda familia que tiene mira uy su salud yo lo noto que usted tiene buena salud uy que hermoso usted es gozoso es una persona alegre y me gusta porque lo veo que Dios lo prospera lo veo a usted bendecido continuamente por Dios así es importante amados hermanos por eso yo les he hablado a ustedes que ese es el tiempo de la cristiandad para no seguir viviendo en mediocridad en pobreza sino que al contrario Dios nos va a bendecir en prosperidad ¿cuánto lo creen hermanos? Dios te va a bendecir Dios te va a bendecir Dios te va a levantar Isaac hubiera aprovechado para recordarles y reprocharles todo lo que hicieron para cobrarles uno por sus ataques pero no lo hizo él fue consciente de que la falta de perdón cierra la puerta de las bendiciones de Dios tienes que liberar tu alma de rencor y de dolor sea con quien sea si es con un gobernante si es con un padre si es con alguien libere su corazón de mantener resentido porque un corazón resentido Dios no lo utiliza haga que la tierra sea fértil si y entonces Dios lo va a bendecir para ver siempre la bendición de Dios en su vida necesita sembrar trabajar para que los pozos se abran y sanar las heridas del alma mediante el perdón en estos días se tenía yo una charla con mis hijos sobre la situación de la editorial porque se están acabando todas las impresas impresoras están llegando a la ruina porque nadie quiere ya imprimir cosas ya no quieren el papel ahora todo va a ser aquí como estuve ustedes notando a través de computadoros de las cuestiones digitales entonces les hablaba a mis hijos que si entonces vendemos el negocio si cuánto es y cómo es y estaría dispuesto para ellos pero ellos entendieron que no que si la bendición se mantiene puede ser la última editorial en Bogotá pero es la que tiene bendición esa es y así es el pensamiento ahora que es lo que tienen que hacer ellos trabajar esforzarse luchar miren hermanos en esa empresa Dios como me bendijo a mí yo tuve un vendedor que no salió salió carrizo decimos nosotros los colombianos cierto salió como malo y se tomó unos dineros y entonces tuve que despedirlo pero era un buen vendedor entonces no tenía vendedor y me tocó en esos lugares me tocó ser vendedor y yo era muy joven y también muy tímido y tenía entonces que ir a otras ciudades y bueno entre la timidez la inexperiencia ganó más el orar a Dios y pedirle la unción divina entonces comencé yo a ir a Boyacá a ir a a lo que tenía que ir a Alto Lima y a otros lugares a vender pero también ya tenía una responsabilidad como pastor entonces hablé con Dios y le dije señor puedes tú bendecirme a mí que en dos días que yo vaya haga negocios y yo sentí de Dios me dijo sí y yo me salía aquí a las cuatro de la mañana y me iba para esos lugares y llegaba y lo primero que hacía era tomarme un tintico y ya ir rápido a los colegios a venderles a ofrecerles y Dios estaba ahí presente a mí me sorprende como que llegaba y no me atendían pero Dios me decía dígale que ya viene y que vaya a otro colegio entonces yo tomaba el teléfono entonces yo llamaba a otro colegio sí, sí, sí en este momento me puede atender el rector me puede atender la secretaria sí, puede venir y yo salía corriendo sí y hacía el negocio y se cerraba y el otro se cerraba y yo llegaba con mucha bendición por eso yo hablo de prosperidad porque Dios me prosperó porque fui esforzado y Dios ha hecho cosas grandes así que tenemos que entender esto que debemos ministrar bendición para otros también que hizo aquí Isaac bendijo a estas personas y les dio otro punto Isaac fue prosperado porque actuó según los principios del reino hay principios del reino si usted los lleva a cabo Dios lo va a bendecir sí Dios lo va a bendecir en este caso debemos de romper con el temor y aprender a mantener el sembrar perdonar y bendecir a otros es una de las exigencias de Dios para que seas prosperado no existe nada sobre la tierra que no esté alineado con un principio los principios son verdades eternas universales y profundas establecidas por Dios como hay un principio en la Biblia que dice dad y que y se os dará ese es un principio divino es de la Biblia de Dios en otras partes dice no no des porque tú no tienes si y más adelante vamos a predicar sobre esto porque Dios le exige a las pobres dar si y vamos a ver como que se fuera injusto como si fuera algo indebido de Dios pero es porque Dios sabe que la obediencia trae bendición entonces los principios sostienen el universo y estos principios deben de mantenerse en nuestras vidas amados hermanos para que el Señor se levante sobre nuestras vidas algo pasó si usted tuvo un negocio y fracasó mire cuál fue el asunto y dónde se rompieron los principios de Dios si un principio que Dios me dijo es que el domingo es el día del Señor y el domingo no se abre mi empresa así sea que haya actividades que hacer porque es un principio entonces yo no puedo reñir con Dios para obtener un beneficio en el momento entonces los principios son inmutables los principios son transversales atraviesan la vida del ser humano y trascienden a cada generación los principios no tienen mentira ni error y los principios no se contradicen los principios afectan integralmente al ser del bien entonces amados hermanos todo esto diciéndoles a ustedes al final esto yo espero que ustedes tengan una convicción como tuvo Isaac para sembrar en el lugar donde se encuentran que su fe supere las circunstancias y le permita ver su semilla por medio de sanar su tierra en estos días hay un joven o una persona que yo aprecio mucho quiero mucho que es José Luis Becerra este joven fue el primer líder de la juventud aquí en la iglesia y sus discípulos fueron mis hijos como Juan Carlos David fueron sus discípulos y él creció en esta iglesia con 100 jóvenes acá pero en este tiempo él ha estado mirando para ir a tener un pastorado en los Estados Unidos y ha estado esperando y ahora el informe que le están diciendo es que le niegan la visa religiosa siendo que ha sido un hombre de mucho movimiento internacional él ha sido el manager de Alex Campos y él pues tenía ingresos mensuales de 20 millones de pesos pero vino algo de Dios de prueba y quitó todo esto y ahora él va está viviendo como un pastor cierto pero es una prueba yo cuando lo veía y oía esto en la reunión de pastores decía que prueba tan tremenda porque él tiene dos decisiones si no se abre allí en los Estados Unidos va a abrir una iglesia en Chía deja su pastor principal y se va a abrir algo en Chía ahora lo interesante es saber si es a la tierra si es Chía o es los Estados Unidos la bendición está en oír la voz de Dios casi le estaba yo queriendo decir yo veo que es Chía no es Estados Unidos pero yo no soy el pastor entonces no me meto en problemas porque eso le toca a su pastor amados hermanos yo quiero que usted sea prosperado así como prospera su alma pero que podamos entender estos principios que estamos hablando en este en este momento y es que es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza alguna en ese caso en Colombia aquí hay aventuras de negocios y hay gente que gana y hay gente que pierde que se levanta y cae pero ese no es el plan de Dios que usted viva para arriba y para abajo para arriba y para abajo no, no, no Dios como en su principio es de la estabilidad Dios si quiere darle estabilidad a usted como me la quiere dar a mi si yo he dañado mi estabilidad es por tomar decisiones económicas inapropiadas y eso me ha dañado mi estabilidad en algún momento ahora lo normal mi vida es estable económicamente los que me conocen hace 30 años o 20 años o 15 años o 10 años o 5 años no han visto al pastor complicado en la parte financiera pero tuvo que haber un plan de parte de Dios primero para mi fue el sembrar en su casa la iglesia y esto fue algo que se hizo pero en lo otro fue que el Señor me dijo sembrarás fuera de la iglesia y levantarás iglesias y tomarás la economía aunque sea grande o chica y la darás afuera y eso se está haciendo continuamente y hay momentos de prueba ese es un tiempo de prueba la iglesia no es muy grande no hay algunos diez madres grandes se fueron y todo esto hay complicación pero la actitud de la fe y la confianza en Dios es la que levanta ayer estaba con el ingeniero para que se fuera para mañana para Ibagué a construir y me pidió plata y tocó entregar plata tenga 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 que se queda de pronto la alcancía o la caja fuerte un poco baja yo creo en la bendición de Dios amén hermanos y eso es lo que el Señor me ha prosperado la fidelidad a lo que Él demanda en obediencia por ejemplo hermanos no retengan sus diezmos los diezmos son para la casa de Dios y es la bendición y la prosperidad y cada vez que Dios te prospera si en lo poco eres fiel que dice la Biblia en lo mucho te pondrá por ejemplo yo sé que aquí hay personas en caso los de los hermanos de Venezuela que de pronto aparece un negocio o un trabajo que les dan un dinero pues bueno creen en Dios Dios dice apártame para mí algo y si lo trae a la casa de Dios Dios comienza a hacer algo de bendición es ser fieles ser fieles que eso fue lo que hizo aquí Isaac que eso fue